Esa es mucha mentira tuya, mucha mentira tuya. Tú te vas con otra engañándome por ayer, esa fue la que te dio el beso ahí, ¿verdad? Mujer, de por Dios, y es que tú eres loca, ¿eh? Yo no te dije a ti que esa fue mi hermana que yo vi en la calle, y cuando me fue a saludar me dio un beso ahí, dime. Tú eres el hombre más hablador de la bolita del mundo. Siempre te dedicas a una reunión, llegas tardísimo, borracho, con un bajoarrón. El día que cobra, di que no tiene un peso. Y yo pasando vergüenza, cogiendo fío en el colmado. Pero cuando después que yo te lavo tu ropa a ti, voy a ponerte los pantaloncillos, ahí hay un regre cuarto clavao. Eso es para ella gozártelo con la otra, ¿verdad? Patica, pero de por Dios. Ese bajoarrón que tú dices que yo tengo cuando vengo, está en tu mente, mujer. Yo acabo de llegar de trabajar cansado ahora mismo. Y ese dinero que tú dices que está en la gaveta, eso es para... Mira, yo no voy a seguir discutiendo contigo. Yo te dije la verdad ya, ¿oíste? Y deja de revisar mi gaveta. Ese hombre me tiene depresiva, chencha. Tú sabes lo que es yo agarrándolo con la mano en la masa. Me dice que no, lo niega a todo. Dice que la mala soy yo, que yo sí que me lo invento. De verdad que te entiendo, Tatica. Pero una pregunta. ¿Tú estás dispuesta a hacer lo que sea para arreglarte con tu esposo? Pero claro, mana. Dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Tatica, es arriesgado. Óyeme, yo estoy dispuesta a lo que sea. A lo que sea. Ok. Mira lo que tú vas a hacer. Ve donde ese hombre. Él te va a dar la solución. Te va a dar la solución. Siéntate, Tatika. Eh, mire, señor, yo vine porque yo tengo... Diplosera. Tienes problema con tu esposo. Sí. Yo tengo la solución a tu problema. Pero no sé si tú estás dispuesta a afrontar la consecuencia. Eh, sí, está bien, no importa. No importa, yo hago lo que tenga que hacer, dígame. Tu marido es mentiroso. Le encanta decir lo que más le conviene. Y para ese tipo de hombre, yo tengo esto. El brebaje de la verdad. Ok, y ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo yo lo utilizo? Tú le vas a echar tres gotas en un vaso de agua o jugo. Eso hará que él te diga la verdad desde un principio. Pero ten cuidado si le añade más de tres gotas. Porque eso... Ok. 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 Mi amor. De todas las herramientas. Mira. Te traes un juguito para que te vaya fresco para el trabajo. Sí es que me gusta. Vete feliz. Gracias, mi amor. Vamos a hacer un juguito, mi amor. Está bueno, mi amor. Gracias, Toma, que me tengo que ir para el trabajo. Estoy tarde. Que te vaya bien, mi amor. Para el modelo de tarjetaín. Limpiento. Claro, me lo buscamos. Jefa, yo creo que te pude un permiso para llevar una mujer con la que yo engaño a mi esposa. ¿Qué? Radamés, ¿y quién usted se ha pensado que yo soy? Oh, una vieja caca rabia que tiene que bañarse más menudo. ¡Ah, Radamés! Mi amor, ¿cuándo es que tú vas a dejar a tu esposa para venir a vivir conmigo? Jamás. Yo no voy a bajar a mi esposa por una mujer como tú, que es lo que vive cogiendo hombre ajeno. Además que no sirve ni siquiera para lavar una sábana que siempre tiene un bajo. ¿Qué? ¿Y qué lo que yo estoy diciendo? Pero tú me dijiste que me amaba y te encantaba estar conmigo. Que lo único que yo he hecho es utilizarte. Tú nunca me he interesado como pareja. Además, tú no sabes moverte. Engrásalo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? No me pregunte nada. He tenido un largo día hoy. ¿Y por qué tú saliste tan temprano del trabajo hoy? Porque te estabas pegando los cuernos con una tipa que está durísima. Dios mío, ¿por qué a mí? Radame, yo quiero que tú me digas a mí la verdad ahora de todo lo que yo te he preguntado que tú me has negado. Cada vez que yo te digo que voy a una reunión, yo no voy a ningún lado. Ya bebé con los amigos que yo me voy a un bar nuevo. El otro día yo me fui con una mujer nueva para una cabaña. Y ya fue la que me dejó el beso ahí. Yo sabía. Yo lo sabía. Todo eso yo me lo imaginaba. Y del dinero que tú encontraste en la cabeza. Es de una menor embarazada que tengo que la voy a mudar. Tú eres lo peor que me ha pasado en esta vida. Pero no te apures. Que esta relación llegó hasta aquí. Y tú te me vas de la casa. Te me vas.